¡Aló! ¡Ah! ¡Mirá quién está! No, 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 no. Escuchame una cosa, Máximo. Ah, ¿cortó ya? Sí, sí. ¿Sabés la sopa que te falta tomar para pelearte con un cuadro político de mi talla? Por favor, no le da el pine a este pibe. Mirá, prefiero hablar con ustedes dos, que son tremendos fantasmas, antes que con los camporitas que... Mirá, con eso les digo todo. Y me importa un culo si se enoja Cristina. Mi único jefe político se llama Alberto Ángel Fernández, que va por la reelección y que ahora demostró en este censo que la Argentina tiene menos pobres que Alemania. Llegamos a ese punto, de verdad. ¿Cómo se explica eso, Aníbal? Sentiendo les hago un dibujito. Hagamos este dibujito, el dibujito lo hicieron, el dibujito lo hicieron porque hay menos de 3.000 personas en situación de calle en toda la República Argentina, eso es un dibujo. Qué éxito, qué éxito. ¿Cuál es el éxito? Pero un éxito total, un éxito total. ¿Cómo bajaron la indigencia, la pobreza? No hay mesa del hambre, no hay caballetes, no hay tablones, no hay nada. No hay protestas, no vuelan ni las piedras, ni las moscas. 100% de inflación, no pasa nada. Esto es un éxito de un gobierno peronista, punto, punto. Ahora, Aníbal... Y además, no, 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 le quiero seguir contestando a Máximo. Vos acá no me manejas los tiempos, punto. No, no, quiero preguntar. Así que vos te subiste al micro de Máximo. Bueno, andá con Máximo, andá, andá con Máximo. Máximo, mamita querida, si no fuera por tus viejos, pero no manejás ni un centro de estudiantes, ¿me entendés? Yo en cambio solito y sin ayuda fui intendente de Quilmes y soy ministro desde el año 2002. Mirá. Ahora, usted fue dualdista, fue de todo. Sí, portador sano. Todas las franquicias peronistas, usted las tuvo. Sí, 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 sí. Todas. Sí, 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 sí. Mirá, para que entiendan, porque sé que les cuesta a ustedes, yo tengo más años siendo ministro que Messi jugando en la selección. Eso es real, pero usted no salió campeón de nada. Imagínate si me van a correr estos imberbes y estúpidos que ya se quedaron pelados, pero se siguen considerando la juventud maravillosa. La última, Aníbal, que me tengo que ir. Jóvenes viejos. Porque hay programa. Sí. Tomando las palabras del presidente, que dijo que la inflación era autoconstruida, ¿los resultados del censo también son autoconstruidos? No, no, no. Cada persona se puede imaginar un número en su cabeza y va a ser el real. Hay gente que dice, somos 47 millones, más o menos. Otro dice, no, somos 46. Otro dice, no, redondiemos en 50. Bueno, los números son apelables. Son una sensación. Ahí está. Son una sensación, sí, 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 sí. Mirá, estás bien para la chicana, ¿eh? Estoy bien. Ah, finalmente queremos felicitarlo, Aníbal, por la detención de Jones Walla, que se autodetuvo impregnándose con 1.3, 1.5 de alcohol y con una pollera. Se autocaptuló en una pollera. No tuvieron más remedio ustedes, porque la vecina dijo, hagan algo, hay un señor en pollera borracho y lo tuvieron que... Hagan algo. Hagan algo. Gritaba como Tinelli en el 2019, hagan algo, hagan algo. Y bueno, nosotros nos enteramos e hicimos y lo detuvimos. Maldición. Ahora que van a llorar, ¿eh? Que van a llorar. No pasa nada, ya lo tenemos detenido. Ya está, punto. Bueno, no buscaba nada y te vi, como dice Fito Páez, no estaban buscando nada y lo tuvieron que ver y encontrar. Y lo encontramos. Y no les quedó. Porque sabés que tenemos huevos. Nosotros tenemos huevos. Ponemos los huevos arriba de la mesa. No como Guado de Pedro, que se la pasa chicaneando en off. Pero ¿desde cuándo el presidente de la nación reporta a Guado de Pedro? Déjense de joder. Igual ahora parece que arrugó, ¿eh? Pasamos de Fito Páez a Miguel Mateos, años 80, en la cocina se enfalta huevos. ¿Te acordás la canción esa? Sí. Huevos. Bien. En la Argentina se enfalta huevos. Porque estos camporitas se hacen los guapos, pero no renuncian ni en pedo. Están atornillados a la caja estatal. Igual les quiero aclarar una cosa, porque veo que se ponen contentos con nuestras internas. Pero, a ver, nos peleamos y más nos reproducimos. Cualquiera de nosotros va a ser mejor que un impresentable como Patricia Bullrich, que nunca entendió un carajo de seguridad. Y que tiene más cambio de camiseta que el Tuiti Carrario. Porque a ella no le cuestionan que anduvo en distintos partidos. Yo toda la mañana le pido a Dios que no tengamos la desgracia de que nos gobierne esa mujer. Cualquiera menos ella. Es de terror. La cantidad de bestialidades que dice por minuto me pone la piel de gallina. Tiene razón Manes, ¿eh? Tiene razón cuando dice que para ella la forma de solucionar los problemas es pasándole con un tanque por encima al que piensa diferente. Es tal cual. Antes de opinar sobre mi gestión, que dé cuentas en la justicia por el caso Maldonado y otros que están en el caso. Usted simplemente salga a preguntar ¿con quién dejarías a la noche? ¿Por qué no se preocupan por buscar a Pepín? ¿Por qué no se preocupan por buscar a Pepín? Pepín se tiene que aparecer, pero yo... Porque les importa un culo en la justicia. Solo quieren sacar ventaja como los caranchos. Punto. Es así. Sí, yo lo único que digo es ¿con quién dejarías a cargo a tus pequeños hijos si tenés que salir al cine una noche? ¿Con Patricia o con el tío Aníbal? ¿Con quién dejarías a tus pequeños hijos? Ah, seguramente conmigo. Patricia le pone vino a la mamadera, por favor. No, 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 no. No me corras con esa, no me corras con esa. Bueno, Aníbal, sigue teniendo el tatú, tiene un tatuaje del sol. En un momento estaba en remera negra de los redondos de Ricota, entraba a la rural como un rockstar. Tengo también el tatuaje de Clarín con el loguito de Clarín, del muñequito con la trompetita. De la cornetita, muy bien. Así estamos, estamos bárbaros. Quiero agradecer, como siempre. Igual la revelación de este pase es que Masachési es camporista. No me lo esperaba eso. ¿Por qué? No me lo esperaba. No me lo esperaba, mirá. No solo eso. No solo eso. Así que te subiste ese bondi, eh. Esto está todo filmado, eh. En aquel momento, en una de las entrevistas, fuimos hasta el dormitorio de Néstor y Cristina, abrieron los placares y me mostraron las camisetas de estudiantes de La Plata y se empezaron a rivalizar por el equipo que cada... De gimnasia. Exactamente. Acá está la camiseta, acá está la camiseta, el otro. Todo. Absolutamente todo. Absolutamente. A la cama con Masachési. Te gustaría tener un programa así. Y no solo eso, esto está grabado también. Fuimos hasta el escritorio. ¿A qué no sabe Aníbal qué había en el escritorio? A ver. No hay una respuesta, eh. Sí, sí, sí. Dale. No, que había. La palabra bóveda te suena... No, bóveda no, una caja fuerte. Una caja fuerte. Me pará. Hablá de verdad. Todo esto que está contigo, yo no tengo duda de que es real. Remata todo esto que había una cajita fuerte ahí. Sí, claro. Está la imagen de la caja fuerte que se ve ahí de Coté, una de color verde. Alta más o menos así. Bueno, hay gente que colecciona imanes de lugares que visita, hay gente que colecciona caja fuertes. Sí, sí. Esto fue en la casa de Río Brasegos. No, pero este escaneó todo, ¿no? Este escaneó todo. Bueno, nadie tiene una caja fuerte ahí en la segunda habitación. En el escritorio estaba, en el escritorio. Había como un living comedor muy grande. ¿No querés sumarte a la AFI? Ya le digo al Chivo Rossi que te llame, ¿eh? Ah, es un escáner este tipo. Tengo memoria, tengo memoria. Son muy mirón vos. Hablo poco, pero memorizo mucho, Aníbal. Bueno. Son muy mirón. La caja desde siempre. Bueno, Aníbal, gracias. Chao, muchachos. Viva Perón.